... Hace más de un año y medio que estamos sin servicio de trenes de pasajeros y ese es el gran reclamo que estamos haciendo hoy en esta asamblea. Los trenes no aparecen, los usuarios están preocupados por el servicio, los trabajadores están preocupados por su trabajo y no hay respuesta ni de las autoridades provinciales ni de trenes argentinos, así que hoy estamos acá reclamando y haciendo ir nuestro reclamo otra vez de nuevo, como siempre, y los trenes no aparecen porque hay una decisión política de llevar el boleto de pasajero a 40 pesos y hacerle pagar el costo a la gente que menos tiene. Hoy la gente para venir de Tirol, de Fontana, de Barranquera, de Vilela, están pagando desconsideradamente los precios de colectivo y más ahora si llegan a aumentar con las quitas de subsidio a 40 pesos, es de comunal. ¿Las vías están en condiciones de que los trenes circulen hoy en día acá? Las vías siempre estuvieron en condiciones, el tren de carga van y vienen con toneladas y toneladas, pasan, van y vienen, lo que pasa es que dicen que el que más riesgo corría era el tren de pasajeros, bueno, vino la CNRT, se ha marcado los lugares donde estaban en malas condiciones, se ha reflaccionado todo eso, bueno, y han prometido que iban a funcionar los trenes y hasta ahora no aparecen. Y esto que se ha arreglado las vías, ya pasó más de 6 meses y los trenes no aparecen. Han prometido que el tren del interior iba a entrar a esta resistencia para que la gente que viene del interior no paguen ni remis ni colectivo para que vengan a hacer su trámite de resistencia y tampoco han cumplido. Los trenes están, los trenes están porque en los talleres hay trenes, lo único que falta es una decisión política y poner en funcionamiento esos trenes con los respuestos que les faltan. Hoy en día los trabajadores estamos cobrando un tiempo y forma el sueldo, pero no así cumpliendo la función por la que se nos paga. Pero sí estamos recibiendo retiros voluntarios, lo único que nos ofrecen son retiros voluntarios y jubilación anticipada, cosa que nosotros lo vemos como un despido encubierto. Y no queremos retirarnos, queremos los trenes y queremos que dejen de perseguirnos, que dejen la persecución laboral porque hoy los compañeros que en algunos lugares no tenemos condiciones de trabajo, no tenemos baño, no tenemos agua y entonces nos movemos de un lado a otro y el supervisor pasa y no nos encuentra en nuestro lugar en vez de llamarnos, nos hacen informes, después vienen las suspensiones y después te ensucian los legajos y después te vienen y te dicen, mirá, tantas suspensiones tenés, así que mirá, te ofrecemos retiros voluntarios porque tenemos condiciones para despedirte. Entonces eso es lo que estamos pasando hoy, es una persecución brutal y no queremos y que dejen, basta de persecuciones y que pongan en funcionamiento los trenes. Ahora, las vías están llevando todo para otros ramales para favorecer a los grandes grupos económicos para desviar para otro lado las vías que eran para refraccionar acá. Entonces nosotros pedimos que de una vez por todas el gobernador y todo el arco político pongan y gestionen la vuelta del tren metropolitano de Tirola-Vilela.